Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, depende desde donde nos estéis viendo o escuchando. Soy Rebeca Aracilillano y estáis en el canal Café Literario de Rebeca Aracil. Sí, ese que también se hace los domingos en xantiguotwitter. Hoy estamos además en Poesía Pellicía Viva y quería agradeceros muchísimo que estéis en este canal viendo Poesía Viva porque como ya veis hemos hecho mudanza, pero en este canal Café Literario que lleva mi nombre no solamente vamos a tener Poesía Viva, no, 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 hay muchísimas novedades. Santiago Cerro va a hacer Gloria Bresada y vamos a hacer recomendaciones literarias, reseñas. Ismael López, nuestro filólogo de cabecera, también va a tener su sección y otras cosas que todavía no os puedo decir porque es un alto secreto, ya sabéis, porque si lo digo todo, nada, darle a la campanita, suscribiros porque queremos crecer con vosotros y si os gusta lo que hacemos, nos lo decís en los comentarios y si no os gusta, también, porque así nos ayudáis a crecer, a madurar, que es lo que todos queremos. Hoy en Poesía Viva tenemos a un grandísimo poeta de la poesía española, el El Tacañiz de Truel y hoy vamos a charlar de esta joya, hacer silencio, porque ese era el título, lo vamos a saber muy pronto, pero yo no estoy sola, ya sabéis que no me gusta estar sola, así que voy a empezar a saludar a la gente. Por aquí tengo al gorrión de las ondas, Santiago Cerro, ¿cómo está usted, caballero? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rebequita. Buenas tardes. Buenas tardes a la buena gente. Ya te digo, bueno, sabéis que Santiago, y si no lo sabéis, pues os lo digo, él nació en el 59, pero se conserva, o mira, ahí lo tenemos en Formol, en un pueblecito de Toledo, en el seno de una familia humilde, porque se equivocó la cigüeña en lo que pasaba. Sin embargo, aunque luego se fue a la capital, él estudió y trabajó al mismo tiempo. Después fue ayudante de montaje en la preparación de doblaje de series y de películas, por eso hace esas cosas tan fantásticas con la voz, como os decía antes, versos Gloria Bersada y etcétera, etcétera, etcétera. Es un locutor magnífico. El siguiente paso que hizo fue entrar en el ayudante de montaje con la montadora Tres Safón en la película de Vicente Aranda, Tiempo de silencio. La sinfonía de su vida, cada vez más bella, le llevó a trabajar de ayudante con el mejor montador del momento, Premio Nacional de Cinematografía Pablo G. Buenos momentos en que con la película Divinas Paladras consiguieron un boya. Sin embargo, ahora Santiago nos acompaña aquí en el Café Literario de Red Garacín y vive el tiempo en presente de improvisación del modo disfrutivo, que yo creo que es el mejor de todos. ¿A que sí? Es el más aconsejable. Ya te digo. Improvisar, pero disfrutar. No estamos solos. No estamos locos tampoco. Estamos también con nuestro filólogo de cabecera, Ismael López. ¿Cómo estás, Ismael? Fenómeno. Deseando que empiece el programa porque hoy tenemos a un poeta como la copa de un pino. Impresionante. Bueno, pues yo quiero hablaros también de Ismael. Ismael López Gálvez nació en La Carolina, en Jaén, en el 1990, aunque ahora reside en Algeciras. Él es graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba, corrector profesional acreditado por Calamo Ancran y la Universidad Europea e investigador literario. Como poeta ha publicado las 88 páginas de mi libreta, está en Amazon 2018 y es un buen regalo para Navidad. Érase una vez poesía, en Amazon también, en el 2020, que ha una verso y prosa y que supone una reescritura crítica y actual de cuentos tradicionales, la cual no solo alcanzó la primera posición de la categoría de poesía en la tienda Kindle, sino que también en las adaptaciones de cuentos de hadas y folclore. Luego nació esa belleza que se llama De Mito a Leros en Amazon 2022 y su última obra, Una Maravilla, que se llama La Piedad del Leviatán. Es su último poemario y está publicado por el grupo editorial OLE Libros en su colección Loto Azul. Y ya os digo que Navidad, regala un libro por Navidad, es lo mejor. Y sobre todo si es de Leviatán, La Piedad. Ya te digo. Muchísimas gracias. La verdad que soy muy generoso conmigo. Sí, señor. Bueno, Ismael, vamos. Hacemos el redoble de tambores. Vamos a por nuestro José Manuel Soriano de Gracia. ¿Cómo está usted, caballero? Buenas tardes. Buenas noches. Tiene que activar el... El micro. Abajo en la pestañita. Activa el micro porque si no, no te oímos. Lo tienes ahí abajo. En el cuadradito. Perfecto, ¿me oís ahora? Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a esta sesión de Poesía Viva. Bueno, pues José Manuel Soriano de Gracia, para presentarlo un poquito, es un poeta, yo diría, de la concisión, un poeta que trabaja la materia, como decía Santiago, detrás de las cámaras, como un relojero, ¿no? Todo lo pule, todo está en su sitio, todo significa y eso es fundamental en la poesía porque la poesía se caracteriza por su concisión. Él ha publicado Adiós a la deshabitada conciencia en el año 2002, tiene además otros poemarios como El único lugar en 2006, La ceniza de los mapas en 2008, Rutina, el diario también en 2008, Vacía luz en el año 2012, Leuret en el 2014, Campos de Ortiga en el 2015 y Hogares de Paso en el 2018. Ahora, tras un periodo de silencio y valga la redundancia, nos presenta su último poemario, Hacer silencio. Su obra, además, ha sido publicada en diversas antologías y revistas literarias y ha obtenido más de una cincuentena de premios literarios, por tanto, poco más se puede decir de lo dicho, ¿no? Es un poeta cuya obra se defiende por sí misma. Así que vamos a entrar en materia. Madre mía, qué viejo me haces con tanto título. Oye, los que tienes y te mereces. No se ha añadido ni uno más. Vaya por delante que es así. Bueno, José Manuel, lo he enseñado yo antes cuando hemos entrado, Hacer silencio, que está publicado por prensas de la Universidad de Zaragoza. Es un poemario muy personal, José Manuel, es muchísimo, muy íntimo, aunque creo que con algunas salvedades, porque tú aquí has sido un poco, como decía Pessoa, un poco impostor. Me da a mí la impresión. Tú ahora ya me corriges de todo lo que yo te diga de mi impresión, de mi reseña visual, porque hay un protagonista mayor, también está la voz de una mujer, y el poemario está dividido en tres partes. Habitación 217, que para mí parece como si fuera el escenario donde transcurre todo en esa primera parte, ¿no? Y después viene la segunda parte, origen, que es como ese regreso al pueblo, a la casa, a donde vivieron, ese amor, porque realmente en el poemario hay una historia de amor, para mí. Yo lo veo así. Y luego está la tercera parte, rutina, cuando ya llega es la intención de esta terrible, terrible enfermedad, que es el Alzheimer y otras demencias. Antes de escribir el primer poema, ¿tú tenías toda esta estructura que yo he dicho así, que pienso clarísima, teniendo claros los protagonistas, los guayes, etcétera, etcétera? No, no, no puedo tenerlo muy claro. Tenía claro el guión como lo iba a hacer, pero el desarrollo del libro no. Tenía muy claro los tres conceptos principales. Era, como tú muy bien has dicho, una historia de amor, que se tenía que ver en el libro. En un monólogo, porque es fundamental el título, que es lo último que se decide, por lo menos por mi parte, fue bastante, bastante meditado. Y quería, con pocas palabras, describir lo que pretendía hacer. Hacer silencio es lo contrario de hacer ruido. Y hacer silencio es llevar ese monólogo que no va a tener nunca respuesta. La respuesta te la vas a dar a ti mismo. Los hechos y los acontecimientos van a dar el resultado final de lo que va a suceder. Entonces, a la hora de comenzar el libro, yo tenía poemas escritos, sobre todo los del tema rural, la segunda parte. Y tenía una base que era una carta de amor que yo, pues por el 2008 escribí para un certamen de cartas de amor. Quise hacer la prueba para ver el tráfono de llevarla adelante. Y la gané. Y la gané principalmente por la originalidad. La originalidad era una carta de amor a una persona que convive contigo, pero a la cual tú no le puedes expresar lo que sientes, porque por mucho que lo expreses, ya no va a ser consciente de ello. Entonces, trabajando un poco que yo, eso. En un parque que son a ti y me escucháis. Sí. Se entrecorta a veces un poquito. No sé si es a mí o a vosotros también. No, no, a mí también. Sí, a mí también se entrecorta. Se ve que como estás en Teruel, la cultura. No, no, es todo. Teruel tenemos todo a tope. Ya te digo. No nos falta de nada. Ahora está bien. Pues lo que quería comentar es que a todo este tipo de abanico de causas o concreciones, yo tenía que añadirle el proceso personal que supuso el diagnóstico a mi padre de un Parkinson atípico, el cual está lejos de los temblores y lo que consideramos típico en un Parkinson. Y era, llevaba los mismos síntomas que el Alzheimer. Mi padre no tenía un progreso tan acentuado como los enfermos de Alzheimer, pero con el tiempo tuvimos que llevarlo a un centro, por las tardes para que el hombre hiciera manualidades y estuvieran por él un poco pendientes. Entonces, el libro fue un proceso de desahogo personal, a la vez que de desahogo porque me gusta escribir y me gusta meterme en estos flags. Obviamente, yo no soy un impostor en este libro. Yo no tengo 75, 80 años, ni estoy casado con una persona que tiene Alzheimer, pero existe la empatía y el mostrar mis sentimientos a través de estos personajes. Bueno, en caso concreto, de un personaje, porque la única voz que se escucha en el libro es la de él. No he querido ahondar en sensibilidades, ni lloros, ni lágrimas fáciles. He querido dar un paso adelante y hacer un homenaje a la figura del cuidador, en este caso. El cuidador de las personas que tienen este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Muy conseguido, por cierto. Yo, la verdad, con este poemario, con un poema que leí no me hizo falta leer más. Dije, ya está la tarjeta de presentación totalmente. Bueno, he tenido la suerte de encontrar en el periódico de Aragón, en sección Cultura, en reseña, con mucho acierto, que nos dice Miguel Ángel Lordovás. El poemario de José Manuel Soriano es como la sala blanca de un hospital, donde una desnuda vulnerabilidad toma posesión del aire y de una dolorosa intensidad hacia el lector. ¿Cuánto le ha costado al poeta sacar versos de la blanca sala? ¿Ha tenido mucho trabajo tu laboratorio de interior? ¿Cómo has podido positivar esos profundos poemas de tantos recuerdos velados? Ha sido muy duro. No más que otros, no más que otros, porque yo cuando me pongo a escribir, pues me vuelco en lo que hago y lo hago con mucha pasión. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de hablar de algo que te toca la patata de verdad, pues sí, me ha costado muchos lloros, muchas lágrimas, me ha costado eliminar muchos poemas, muchísimos, porque, como ya os comenté en la otra ocasión, un libro, un poemario, cuanto más papeleras has llenado de papeles y de poemas que no te han convencido del todo, mejor lo es, ¿no? Tuve que escribir este libro, yo creo que se habrá quedado en una cuarta parte de lo que era inicialmente, aprovechando, quitando, concretando, diciendo las cosas de otra forma y dándole lo que realmente necesita un libro, que es tiempo, meterlo en el cajón y dejarlo paciguar. Curiosamente, di por finalizado el libro una semana antes de que mi padre falleciera. Entonces, le tengo un cariño especial a este libro y, a su vez, me comunicaron que me lo iban a publicar en esta fantástica editorial un día después de que uno de mis mejores amigos falleciera. Él nunca supo que lo iba a publicar y mirá que lo había leído, pero no lo supo nunca porque un día antes falleció. Está dedicado a ellos dos, a mi padre, a Máxim, y a Joan Mestres. No sé si te he contestado todo o tenías alguna otra cosa. Perfectamente. No, cosas tengo un montón que preguntarte porque tú tienes ahí... Solamente con este poemario sabes que tenemos para días a hablarlo. Muy bien contestado. Muchas gracias. La verdad es que te felicito porque el primer poema que leí de ahí me impactó tanto que no tuve más remedio que grabártelo. Es que, de verdad, dices mucho con tan pocas palabras. Y en esta época de poesía inflada de barroquismo que no dice nada, pues ver tres engranajes, los justos y exactos, y ver que funciona el reloj, pues no hay más preguntas, señorías. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Y además es una cosa bastante compleja a mi modo de ver y es que la poesía normalmente está muy ligada al autor o eso es la imagen que tiene el lector. El lector casi siempre que lee un poema piensa que lo que está leyendo es parte del autor, le sucede al autor, no concibe esa distancia ficcional como sí pasa con la novela. Y eso también es complejo. Es decir, estamos leyendo la historia de otro, pero de algún modo estás tú ahí presente detrás y creo que es una auténtica maravilla. Además, esto yo creo, ya lo comenté en la otra entrevista que te hicimos, tiene una forma de escribir que a mí me llama mucho la atención y es que, como tú me has dicho antes, podas mucho, ¿no? Digamos que empiezas a quitar adjetivos, empiezas a quitar esos adverbios que muchas veces lo único que haces es recargar y dar una sensación, bueno, de floritura al poema, no parece que si no el poema no sirve o se encuentra desnudo. Y tú lo llevas, esa expresión, digamos, a las máximas consecuencias. O sea, es una poesía muy, 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 muy concisa y yo creo que por eso te cuesta tantas hojas de papelera, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo consigues eso? O sea, ¿tienes algún método? ¿Escribe primero y luego vas quitando, vas podando o simplemente ya lo has interiorizado y te sale de esa manera? Me dijo un gran amigo, Hilario Barrero, un gran poeta que vive en Nueva York, cuando yo comencé a escribir, le mandaba algún libro, algún poema y él siempre me decía una frase que me ha quedado marcada para toda mi obra, el adjetivo mata. El adjetivo mata. Con lo cual, con esa premisa y con esa norma, claro, uno se tiene que abrir su propia voz en la poesía. Obviamente nadie es igual ni quiere ser que otro. Tiene que tener su propia voz. Cuesta, cuesta mucho. Quizás porque cuando ve un verso largo del que sobran cosas, esas cosas que sobran, sobran por algo. No te suenan bien, no pegan bien en el verso y sin ellas el verso respira. Entonces es lo que yo pretendo, que el verso diga lo que tiene que decir sin ninguna floretura. Alguna hay porque no quedan más narices que meterlas. Pero está todo muy estudiado, muy pulido. Quien me conoce sabe que cuando termino un poema yo no lo he terminado nunca y el libro cuando lo recibo de la editorial, me pasa con este libro y me pasa con todos, me da miedo leerlo porque siempre buscando fallos. Tengo la obsesión del fallo y siempre aparece algún gazapo, algo que se me ha pasado porque lo tienes memorizado y a la hora de releerlo y corregirlo, pues pasa desapercibido. cuesta mucho, cuesta muchas horas de lectura y para que un poema a mi gusto está perfecto, esté perfecto, ha de pasar muchas, muchas, muchas cribas, muchísimas, muchísimas. Es como una almendra que le tienes que quitar toda la cáscara y hasta la pielecilla marrón para que te quede justo el grano para podértelo echar en la boca y considero que si no es así, si no me gusta a mí y yo no lo veo apropiado, el que luego se compra un libro mío por ser mío es para que encuentre ese tipo de cosas. En este libro, sin darme cuenta, he hecho algo que no lo había ni pensado, pero a lo largo de varias presentaciones me he dado cuenta de que es como si fueran a... Yo no sé jugar al ajedrez, pero por lo que comentan es como una partida de ajedrez. Yo voy poniendo las fichas y voy moviendo y el lector es el que las va moviendo porque el libro lo hace suyo, que al fin y al cabo es el concepto de la poesía. La poesía ha funcionado. ¿Hola? No sé si me habéis escuchado. Nos hemos quedado con la poesía. Que la poesía consiste en ofrecer para que otro se apropie de ella. Y en este caso creo que que sí que ha sido por las opiniones que me vienen, pues ha sido así. Yo he tenido unas cuantas presentaciones y he visto a gente llorando y a la vez riendo. Y la gente ha salido sintiendo que es lo que es difícil, hacer sentir a la gente. Esto es como en el cine, Santiago, la comedia. Dicen que es más complicada que el drama porque es más complicado hacer reír que llorar. Yo creo que en la poesía hoy en día una de las cosas que fallan es eso, que no te permite sentir. Sí, en referente al cine, fíjate ya la tragicomedia, ¿no? Fíjate, ¿has visto el viaje a ninguna parte de Fernando Fernández Gómez? Ahí tienes una tragedia y comedia a la vez. Es lo más difícil todavía. Así es. Pues dar con ese punto es lo complicado es dar con ese punto. Y gracias a Dios. Y lo bueno es que tienes ahí un poema, por ejemplo, que en él te entra tristeza pero al final cuando ves los ojos de niña te entra una sonrisa mirándote al espejo. Eso es muy difícil de conseguir. Y sin nombrar, sin nombrar lo que puede hacer sangre. Exacto. Otra complejidad del nombre es del libro, perdón, es la palabra muerte. No aparece en todo el libro. Y es la que hace morir a las personas dos veces. Entonces, el no nombrar es hacer que no exista, que no pienses en eso. Pero tampoco nombrar la palabra amor y está plagado de amor. Una vez la nombro. Claro. Sí. Claro. Pero es que pero es que luego está hoja por hoja es que hay amor. Es que hay amor. En un tema tan difícil. Sí. Yo, referente a lo que tú contabas antes de las presentaciones, quería preguntarte eso precisamente. Porque si tú te has emocionado al hacer este poemario, has llorado, has llorado, no sé si quizás que ha autorizado alguna herida o no, eso ya no lo sé ni tampoco quiero, la pregunta va por ahí. Yo sí he llorado mucho, he llorado mucho porque he visto la vida y lo que pasé con mi madre, los cuidados de mi madre, lo mismo que le dijo el médico a mi madre es lo que tú me impresas en un poema. Y claro, la respuesta, yo me imaginaba que la respuesta de mi pregunta era esa. ¿Qué te decía la gente? Porque si los que versamos a lo mejor, la poesía social que acabo de hacer o cualquier otro tema que es mucho más banal, la gente ya te dice en un tema tan delicado, es como, vamos, yo estoy en una presentación tuya, no te conozco y lo primero que voy es que casi que te abrazo. Te quiero decir, porque es como, claro, has plasmado exactamente lo que ha pasado por mi corazón, lo que he vivido en primera persona, yo cuidándola, es una historia de amor, en mi caso sería, fue de hija a madre, en este caso es un matrimonio, pero esa exactitud, esa sencillez, pero tan perfecta, es que es perfecta, y tan bien contado, la verdad que a mí me ha fascinado, por eso quería, no sé si ha habido alguien que te haya dicho algo que te haya sobresaltado más que, o que te recuerdes para siempre. Sí, hay dos casos concretos, fueron en Barcelona, que vino un chico con dos libros, para que le firmara dos libros, y me dijo que le firmara uno para él, y otro para su padre, y entonces yo le pregunté cuál era el nombre de su padre, y me dijo que hacía dos años que había muerto de Alzheimer. Eso me impactó muchísimo, y luego hay personas que se han puesto en contacto conmigo a través de Facebook, y me han contado su experiencia personal, y cómo les he ayudado en cierto modo a quitarse la culpa, porque es una de las cosas que encierro en este libro, el sentimiento de culpa que tiene la persona que está bien por ver a, en este caso, su pareja, su mujer, y no ser él el que esté en esa situación. Entonces, eso vale la pena, vale la pena que alguien te diga eso, y vale la pena estar cuatro años escribiendo un libro para que una persona te diga eso, sinceramente. Sin duda, además, yo sigo fascinado con la idea de utilizar esa máscara que decía Guillermo Carnero, la máscara del poeta para contar una historia y hacerlo de una manera en la que se siente el verso de una manera ultra clara, o sea, es como desnudarse por completo. El otro día lo hablaba con Rebeca y digo, yo tengo la sensación cuando he leído a José Manuel Soriano, por ejemplo, ya sea que las comparaciones son odiosas, digo, pero comparado con lo que yo escribo, digo, noto que soy demasiado frío, quizás, ¿sabes? O sea, no siento ese algo que te conmueve cuando lees a un poeta como tú. Entonces, me fascina, la verdad. y bueno, quería preguntarte porque estamos viviendo en una época donde los estímulos son constantes, ¿no? Nos llega ruido por todas partes y sin embargo, tú nos presentas un poemario donde el silencio, ese bien tan preciado tiene una importancia capital, ¿no? Entonces, mi pregunta sería un poco en ese sentido, es decir, qué importancia tiene el silencio no solo dentro de tu creación poética, dentro de esta obra en concreto, sino en una manera, ¿no? Sino en la manera en la que uno vive, ¿no? No sé si me explico bien. El micro, el micro, que no se escucha. Una persona silenciosa, soy bastante abierto y siempre estoy cotorreando. A la hora de trabajar, sí, me gusta, me gusta estar tranquilo, pero generalmente no estoy en silencio, estoy escuchando música, porque la música me ayuda a ahondar un poquillo en ciertos temas que en una conversación normal con una persona no sacaría. Y el silencio al que tú te refieres va muy bien estar con todo ese ruido, porque cuando estás solo es cuando te das cuenta de lo realmente lo bien que se está solo y aislado en este caso a la hora de escribir y de pensar lo que tienes que escribir. y sobre todo de dar con las teclas, porque yo no sé a vosotros que escribís también cuando vas a comenzar un libro das muchas vueltas, tropiezas muchas veces, pero al final das con algo que había pasado desapercibido y está ahí y vas estirándolo como un chicle. y ocurre también en las lecturas, en las lecturas cuando un poeta que nadie conoce que falleció hace 80 años y tú rescatas uno de sus libros y lees un verso y ese verso te da la vida de otro libro entero y eso es lo que es mágico y todo esto sucede en el silencio, las cosas buenas se hacen en silencio. Además de verdad. Creativamente, creativamente me refería. Yo quiero, a mí es una alegría tener aquí a Dani Izquierdo, un momentillo. Buenas tardes Dani, he intentado entrar pero creo que ha tenido alguna dificultad. Ahora te abro el micro porque el tuyo cuando yo tengo abierto el mío hace un poco de contacto. Si leéis el comentario de Dani Izquierdo. De Dani Izquierdo le damos primero un saludo y un fuerte abrazo. Dice, saludos al maestro y amigo José Manuel, alquimista del dolor, trassustanciado en belleza. Su palabra es la cuerda que uso con frecuencia para desnudar la soga que me estrangula. Necesario. Lo bueno que es la palabra, ¿verdad? Maestro. El gran Daniel. Daniel es una persona vamos, fuera de serie. Es un poetazo, un lector de poesía y un sabio. Y estará aquí en poesía viva si no pasa nada en enero. Así que ya arreglaremos lo de la conexión, Dani, porque yo te he visto aparecer por aquí pero no te he podido abrir la puerta. Como hace mucho frío por allí se ve que ha habido corriente pero otro día no pasará. Yo le mando no, que le mando un fuerte abrazo también porque es difícil encontrarse en el camino con maestros y yo lo poco que he leído de él veo ahí que hay maestría. Bueno, José Manuel sabrá algo más pero yo he visto en lo poco que he leído he visto un maestro y es muy difícil en estos tiempos encontrarse con los maestros así es pues lo que yo le diré de Dani es una joya ya lo veréis está ahí detrás al especho del mundo y es una joya y bueno ya mira Dani quédate con nosotros así de paso pues tú que conoces muy bien a Pepe a José Manuel Solana de Gracia perdón que se me ha escapado el Pepe de Rubén porque conocía a José Manuel como Pepe entonces pues para mí es Pepe pero es don José Manuel Solana de Gracia que Dani le pregunte lo que quiera ahora sí que te dejo que cantes la doctora te dijo que dibujaras un reloj las saetas marcando las doce y cuarto y las pintaste señalando las siete y media te preguntó por seis nombres de animales respondiste José Manuel ¿por qué no nos recitas este poema y después te pregunto de una cosa? es el último poema del libro que tenía cabida como primero pero lo quise dejar ahí como por no ser un spoiler del resto del poema no sé cuál es el motivo de escribir cada día estas palabras ¿me has dicho este o el de el de ay perdón perdón me has dicho no no el de el diagnóstico perfecto ese viaje tan mágico la doctora la doctora te dijo que dibujaras en un reloj las saetas marcando las doce y cuarto y tú las pintaste señalando las siete y media te preguntó te preguntó por seis nombres de animales respondiste tres y volviste a repetirlos después habló conmigo y dijo aquel nombre que ya no he podido olvidar al salir de la consulta caminabas de mi brazo feliz ya sabemos que me pasa dijiste recuerda que el espejo del ascensor solo miraba tu rostro en él en tus ojos nacía una niña a la que solo podía sonreír que barbaridad que maravilla que maravilla y fíjate como juegas ahí estamos hablando del olvido unos olvidan y otros no olvidarán que maravilla que maravilla y como Santiago lo que hemos dicho antes sobrevuela el silencio en ese personaje que está dibujando la manecilla del reloj que camina de la mano y en el espejo el silencio que hay en el espejo bueno en el ascensor hay una conjunción de universos que te puedes quedar con el que quieras yo me quedé con la niña con los ojos de niña de verdad en el cerrado universo que creas en el ascensor puedes es que hay un montón de elementos ahí metidos en ese silencio del que hablas y eso es dificilísimo o sea la opción de elegir lo que tú quieras y yo me quedé con la mirada de la niña de verdad qué maravilla y te quería preguntar José Manuel este poemario te hizo mirar mucho el espejo de tu alma para hacer bello el frágil del garro de la memoria sí por supuesto ya te he comentado en un principio que he tenido que empatizar mucho conmigo mismo y he huido de lágrimas fáciles no he querido porque es muy sencillo meter dolor y tampoco es las cosas se tienen que contar naturales como surgen y como son la vida es así bastantes desgracias las tenemos fuera pero lo que lo que me me sorprende es que leyéndolo y releyéndolo todavía me emociono y eso quizás con otros libros no me ha ocurrido porque tampoco he optado por un tema tan delicado como la pérdida de la memoria ninguna enfermedad ni nada por el estilo no ha sido un tema manido al que haya recurrido para potenciar el nivel del libro ha surgido porque en ese momento yo necesitaba expresar todo lo que yo en cierto modo estaba viviendo y lo que veía mi madre y mi padre y tantas otras personas que hay a tu alrededor yo para escribir este libro he tenido que estudiar mucho aparte de los libros que continuamente leo yo he tenido que irme a asociaciones a preguntar a hablar con terapeutas con psicólogos con señoras y señores que están cuidando este tipo de personas no quería cometer ningún error era muy respetuoso era era el mantel y no el ule era tenía que decir la verdad tal y cual tal tal cual es no experimentar sino decir las cosas por su nombre y el respeto ha sido fundamental a la hora de escribir este libro en todos los aspectos se nota mucho la caricia es una forma acariciada de versos la verdad tenemos a don René Medina un poeta chileno buenas tardes René nos dice buenas tardes desde Chile un saludo a todos y a continuar aprendiendo de buenos poetas y escritores nunca mejor dicho y Dani que nos decían que claro dice que no se va que no no sé cómo va el chisme este por eso no ha podido no te preocupes porque ya te enseñaremos porque has aparecido has venido lo que pasa pues que no te digo yo que se ha cerrado las puertas pero ya ya vendrás nos empeñamos con la tecnología un libro es mucho más fácil lo abres y ya está muy bien bueno continuamos ya continuáis en el que te he interrumpido sí bueno que le quería decir que lo ha hecho de una forma acariciándolo en el verso está ahí magistralmente y fíjate que cuando he leído tu poemario me ha llevado no sé por qué a un patio bello de esos de geranio blancos y he visto en esas personas he visto el geranio y en el poeta he visto regarlos con ese cariño el geranio no está en el silencio no te puede hablar pero tú le comprendes y el geranio aunque no puede expresarse porque no le deja habla en interior te está también hablando es siempre me ha venido cuando he leído estos poemas me ha venido la figura de un geranio y de ese y de esa mano que los acaricia y los riega es increíble como me has podido llevar ahí te he recurrido no se te ha se te ha se te ha se te ha cerrado el micrófono ahora ahora sí comentaba que a través de la lectura del libro aparecen las flores dos veces una de ellas es al inicio del poemario cuando deposita las flores en el florero que tiene allí todos los días su mujer en la habitación y la otra vez es cuando él va a su casa y ve que el jardín está seco y solo hay flores silvestres entonces esa digamos que es una lectura segunda de cómo va en declive todo pero que al final con otro ramo de flores estoy aquí y tomar las flores es un diálogo digamos entre el lector y el autor de ahí que te digo que es amor lo que habla el geranio y lo que habla el cuidador de los geranios es amor exacto es lo mismo es que es lo mismo saliendo la distancia claro sí pero es una lección de amor el que el cuidador o el no cuidador que te lea en este poemario va a descubrir que quizá eso no le va a volver a hacer a esa persona a ser como era pero la va a hacer ir al universo con el amor tiene que haber amor ante una persona así así es y de hecho el libro se basa en ello en todas las cosas que querrías decir y por mucho que te las digas no van a llegar a su a la otra persona entonces la única forma que tienes es escribiendo el libro porque también se lo ha aconsejado en parte una una psicóloga porque también había que unir las piezas de una forma comprensible también ha habido quien me ha dicho que por qué no había hecho un prólogo al libro pero yo quería que fuera uno se desnudase tal cual o sea que se metiera en el libro y y se dejara se dejara llevar por lo que se decía qué maravilla tenemos a muchos amigos este este Fran García lo conocemos muy bien Fran García es el que está en Polonia ¿verdad Ismael? sí 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 él está en Polonia enseña allí español tuve la suerte de compartir universidad con él y bueno es un lector voraz de poesía y además también tiene sus poemas escritos por ahí pero él no los muestra lo escribe para para sí es un fenómeno es un fenómeno este poemario te va a encantar no te lo creas sí le encantará por cierto un momentillo y me lees esto y ya vas José María José María desde microcutista que nos da nos dice buenas tardes el dolor irremediable forma parte de la vida y la poesía puede aliviarlo habla bien hablado sí fenómeno José Manuel es que has dicho antes algo acerca de la verdad y esta tarde mismo he visto es que no recuerdo ahora el poeta que decía algo así como que él utiliza la poesía para llegar a la verdad y entonces me gustaría preguntarte ¿tú utilizas la poesía para llegar a la verdad o la verdad para hacer poesía para llegar a la poesía? yo creo que utilizo la verdad para llegar a la poesía porque si no escribía novelas sí es imposible ponerse en la piel de un poeta sin hay muchos tipos de poesía pero la que yo admiro de verdad es la que te hace no puede ser un impostor en cuanto a sentimientos en cuanto a forma sí pero en cuanto a sentimientos no y este tipo de poesía pues requiere la verdad yo no voy buscando a través de los poemas una verdad todo lo contrario además de verdad además de verdad valga la redundancia bueno Imael no no si querías comentar no 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 que simplemente le decía que espectacular bueno José María tú eres el poeta de la concentración como decía Santi de la precisión porque lo eres no sobra ni falta una palabra es que no solamente aquí en toda la obra de José Manuel todas sus obras son así es la precisión hemos dicho que hay una historia de amor y yo también veo un compendio como cartas epistolales me da esa impresión y me encanta el poema séptimo ese que comienza el día que es un rosado no sé si nos lo recitarías que luego te quiero preguntar una cosilla porque ese poema es precioso sí el día que un rosal se desangró en el pecho de mi padre los copos salpicaban luz en la repisa de la ventana el vacío agujereaba mi cuerpo y el silencio zurcía con espinas mis palabras olía a calle limpia a aire blanco a ese frío de horas sin tiempo que cierra los ojos para engañar a la oscuridad entre dolor y lágrimas perdí mi nombre solo tú me ayudaste a encontrarlo qué brutalidad me emociono me emociono te escucho me emociono sé que para ti o creo que para ti este poema es muy importante porque este sí es para tu padre creo ¿no? sí aquí hay tanta precisión en un solo poema ¿cuánto tiempo has invertido? no has comentado antes pero quiero que lo repitas en hacer esta joya hace silencio sin contar la pandemia que estaba prohibido escribir dos años y medio tres años sí más luego el año de castigo en un cajón tú siempre los castigas a todos los poemarios al cajón siempre y la verdad que muchas veces yo te he hecho mucho caso por ejemplo en el último lo que pasa que yo te admiro tanto que después de leerte entro como en un proceso de profunda confusión te lo puedo asegurar sí, sí, sí porque es como que te admiro tantísimo que te lo pueden garantizar ellos que no quiero adjetivar no quiero poner como decía Antonio Escotado ni adjetivar ni poner adverbios no quiero hacer esto no quiero hacer lo otro quiero la perfección que tú tienes claro, cada uno tiene su estilo entiendes lo que te quiero decir pero admiro tanto ese pulimiento esa perfección esa concreción ese buscar la palabra perfecta porque aunque yo sé que tú cuando hicimos en la otra entrevista que repasamos todas tus obras te dije oye dijiste en un momento pues no está tan mal pero me daba miedo ir al primer premio y era espectáculo era un espectáculo es un espectáculo siempre para mí siempre va a ser así o sea José Manuel siempre no voy a ganar nunca ningún premio pero aunque gane algún premio algún día y te lo dedique te puedo asegurar que por dentro seguiré pensando exactamente lo mismo es que no soy José Manuel Soriano de gracia soy pero te voy a decir que bueno que tienes su cosilla pero esa precisión ese lenguaje ese hielo ese rosado salpicado esa es que me enamoro de tus poemas voy a poner aquí el comentario de René sí René que nos saluda cuánta razón no se puede ser poeta sin sentir la esencia de un poema en mi caso es un sentir que me invade y que termina casi a tropezones en un poema muy cierto además de verdad y hay que contar algo como dice siempre Rubén que le mandamos un besazo hay que contar algo sentir y contar algo porque si no de qué sirve poner ahí palabras bonitas o un intento un amago una amalgama de palabras si no hay sentimiento y se cuenta la historia bueno Santi pues hacer silencio es la necesidad de comunicarse un viaje emocional a través de las palabras ¿qué equipaje necesitó José Manuel Soriano para este viaje al borrado pasado? al borrado a la parte del libro que habla del pasado sí el equipaje que han necesitado para hacer esta obra que habla de ese borrado de ese de ese carrete velado pues nadie vamos a a poder capturar muchísimas conversaciones muchísimas uno tiene que que observar escuchar y aprender muchas conversaciones muchos libros de los cuales como dices muy bien Rebeca cuando lees algunos libros que te han impactado por algo dices ¿para qué voy a escribir si está mejor que esta persona no lo voy a decir? leer muchos libros de esos muy importante dar con la verdad aunque te cueste mucho afrontarla ponerte delante de ella y mirarla a los ojos y decir ven para acá que que eres mi verdad y ver cine escuchar música porque la la música para mí es como si fuera un centrifugado me da mucha me da mucha amplitud de visión y ver buen cine también todo ese tipo de equipajes más luego los recuerdos porque aquí hablo como en toda mi obra si hay un hecho reiterativo es el ámbito rural y como no en este tenía que aparecer entonces si va recorriendo aquí en en Teruel tenemos muchísimos pueblos vacíos y pequeños que te hablan y te dicen muchas cosas solo tienes que escucharlos y y darles vida la vida que ya no tienen dárselas tú que te lo ofrecen es una paleta de colores y tú la aprovechas y quizás estén llenos de ruinas pero para mí para mí son palacios además todo suma me estoy acordando ahora de ese poema de Guillermo Carnero que se llama Desembarco a Citerea no Embarque a Citerea que lo hace a través de un cuadro de Bató que tiene el mismo título y a partir de la contemplación del cuadro desarrolla el poema es decir que todo influye el cine la lectura y bueno ya hablando de la lectura me gustaría preguntarte ya que hay bastantes lectores como René como José María Fran Dani que poemario digamos destacaría de los últimos que has leído o sea yo tengo entendido que por ahí Ángel Mendoza puede ser no de poesía te quieres referir sí bueno en general poesía lo que tú hayas leído bueno he leído Lleguas Exaustas que es de de una poetisa que se llama Viviana Collado pero esto es una novela que ha hecho fantástica esta chica se quedó finalista de la Donais ganó el arcipreste de Ita y ahora ha escrito esta novela me ha parecido fascinante después a modo de lectura poética últimamente estoy en pleno proceso de devorar poesía y están apareciendo autores que yo tampoco conocía que estoy descubriendo Laureano Albán me está gustando mucho un libro que se llama Herencia del Otoño tengo es que los tengo tengo aquí anotados porque si no luego los voy a ir repitiendo y esta vez lo quiero hacer un poco más El largo viaje de Joaquín Moreno Joaquín Moreno Pedrosa hay libros muy esa este libro me ha parecido una joya es de Vicente Quitarte es mexicano y se titula Esa cosa tan de siempre y lo tenía y lo leí una tarde y lo releí y lo he leído tres o cuatro veces porque he dicho unas cosas que están dichas de una forma que yo no había no había leído y luego como curiosidad tenía un libro de un autor esloveno que murió con 22 años y mientras él vivía no no le publicaron ningún libro murió en la en la primera guerra mundial y le recopilaron toda su obra en un libro que se llamaba Integrales y claro dice cosas de un chico de 16 17 18 años pero dice unas verdades como puños y muchas veces parece que estés viviendo la situación actual si te interesa el autor es que no sé si tengo por aquí si se llama se le creó Kosobel y me ha gustado mucho la forma que tenía de escribir porque era muy visceral él no tenía filtros y luego pero dentro de esa ilógica decía verdades como puños y también me ha impactado mucho y por supuesto la obra completa de Joan Margarit y y valente que nunca puede bendita Kosobel la obra si es que Dani eres un fuera de serie como persona y como poeta y lector de poesía es una barbaridad que maravilla es como ha cantado Dios mío Dios mío es una biblia de cantante es lo que te digo cuando te encuentras con un maestro es que no no lo puedes remediar un maestro es un maestro sí José Manuel fíjate perdón no quería apuntar una cosilla porque ha dicho que el escritor no recuerdo ahora el nombre mira que ha apuntado pero no entiendo ni mi letra que era muy joven cuando escribió el Kosobel Kosobel sí claro si lo acabo de y me resulta curioso porque Bolaño decía que la poesía era un gesto de adolescente es decir que se escribe buena poesía cuando uno es joven y los sentimientos están a flor de piel que cuando ya digamos llega la vejez va cambiando claro porque se dice que toda tu vida estás escribiendo el mismo poema ¿por qué tienen o tenían tanta importancia? porque ahora los premios que existen en España donde a mitad de siglo XX se van a conocer los poetas como el Adonais el Arcipio Estedeita o el el Iperión claro ¿qué es lo que buscaba la gente? la gente buscaba novedades buscaba voces nuevas que dijeran algo que nos hubiera dicho y cuando un autor con 18 años como es el caso de bueno Brines tenía unos cuantos más ¿cómo se llamaba el autor? Claudio Rodríguez con 18 años recién cumplidos gana el premio Adonais y leen lo que ese chico con 17 y 16 estaba diciendo para para los lectores de poesía es un es un atrevimiento que alguien tan joven y con esa precisión escriba lo que escribe entonces siempre están al acecho de la gente joven porque lo que están escribiendo cuando son jóvenes adolescentes y jóvenes inéditos es lo que realmente son y esas personas a lo mejor cuando tengan 20 años más ya no sorprenderán tanto aunque sus obras sean magníficas porque el nivel lo tienen tan alto que es siempre quieres más y no vas a poder y la gente siempre recurre a la poesía joven que por otra parte independientemente del poco nivel que tiene con estas publicaciones que ahora ya no suenan tanto de los tiktokers y de todo este tipo de gente que hace publicaciones para vender y hacer ricas salas editoriales hay una ola de poetas jóvenes sobre todo aquí en Aragón hay 3-4 chavales que están llevándose todos los premios nacionales desde el Iperión hasta el Espasa Gloria Fuertes y van todos a la misma clase tienen 22-23 años y ahí se nota que aparte de creatividad tienen un pozo literario fantástico se nota que han estudiado por y para y aparte de eso está el tema de la creatividad porque no todo el mundo que tiene mucho conocimiento de la literatura tiene la virtud de crear y entonces compaginar las dos cosas es lo que es realmente complicado y está sucediendo y me refiero a Aragón que es lo más que es lo que tengo aquí cerca pero a lo largo de toda la toda España e incluso Sudamérica hay chavales que están deslumbrando con 22-23 años con libros que son primeras obras y claro cuando estuvo Ben Clark aquí Ben Clark que ha creado Isla de Elefante por eso mismo que tú estás diciendo para a ver no es que no vaya a coger nunca nadie mayor de 40 años pero quiere como acabas de decir tú el poema sin maquillaje en bruto puro eso luego nos hacemos mayores maquillamos disimulamos queremos pero ahí no ahí sale a sangre a borbotones fíjate que no solo me enamoras a mí José María dice con José Manuel Teruel existe y me ha enamorado mi próximo poemario será hacer silencio y si lo dice José María lo cumple o sea te quiero decir es un lector de poesía hace unos micro cuentos fantásticos bueno estábamos hablando es un amor además que estuvo en la presentación conmigo en Valencia entonces por eso se le queda tiene un corazón más grande que esta casa creo que lo digo yo bueno Rubén García Ceballero otro maestro como tú como Ismael como Santiago dice que eres el poeta relojero él te llama el poeta relojero por la exactitud y la precisión como hemos estado comentando a lo largo de esta tarde en el poema las fotografías que más me gustan me gustaría que nos los recitaras porque ese poema como hablaba antes Santiago tienen las piezas mínimas para que hacerlo funcione así que te escuchamos es que no no te he oído que te escuchamos que nos leas el reloj de las fotografías que más me gustan el reloj digo yo el poema el reloj es que no te he entendido no te he entendido el poema no Rubén te llama el poeta de la precisión el relojero entonces que en el poema las fotografías que más me gustan es el comienzo del poema que creo que es va de algo velado va de algo velado maestro sí sí pero no recuerdo exactamente cuál es el por casualidad que todos me he puesto aquí el número menos ese mira aquí un poeta granadino también buenas tardes Miguel buenas tardes a la gente de las letras en general buenas tardes Miguel el poeta de Granada vale ya lo he encontrado creo sí sí aquí está las fotografías que más me gustan son las que quedaron veladas en el carrete y guardan la imagen que sólo yo quiero recordar algún día esas imágenes las plasmarás en versos esas que quedaron veladas esas que nada solamente tú recuerdas y que bueno los que hemos conocido la época del carrete notaba rabia pero recordábamos el momento no es como ahora que con el móvil hacemos la clac y ya está ¿alguna vez verán la luz? eso que está vedado todavía pues yo creo que la belleza de esas fotos muchas veces es que se queden ahí sí yo ahora mismo me vienen por lo menos dos o tres cuyos carretes vale más que no estén velados porque difuminarían el recuerdo de 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 aquello cuando tú ves una fotografía puedes verte guapo puedes verte feo pero lo que vas a recordar es lo que estabas haciendo la realidad de una fotografía no es lo que se ve es lo que te ofrece de aquel momento es es lo más parecido a una a un poema la fotografía no es las palabras sino lo que encierran el momento aquel entonces claro lo 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 va recordando y a la vez mitificando y esto me ocurre por ejemplo cuando yo regresé al aula de de parvulitos donde yo había estudiado y vi aquellas sillas tan pequeñas y cuando yo iba a clase las clases las sillas eran enormes entonces se desmitifica un poco el el tema del recuerdo ¿no? y lo infravaloras entonces por eso te digo que hay cosas que vale más no no tocarlas porque son muy hermosas tal y como están otras sin embargo pues sí no habría ningún problema estoy contigo totalmente hay cosas que tapaditas ahí y ahí queda mucho mejor bueno Santi yo tenía yo tenía un montón de de fotografías de estas se convirtieron en hojas amarillas y las han barrido me he quedado sin ellas creo que solo me queda una fotografía de mi pasado fíjate pero te estoy hablando hasta ahora y y siempre están en mí o sea no me hace falta tampoco te tengo que mostrar nada si con que me veas a mí ves mi ves mi pasado mira tenemos a Dan Izquierdo otra vez nuevamente en Latina Arquímedes descubrió que desplazaba tanta agua como el peso que introducía otro tanto pasa en la poesía perdonad perdonadme porque nada sé y especialmente la de José Manuel pero no con el peso un momento que creo que le falta otro bueno ahora nos pasará el el siguiente ves no con el peso con el espíritu y no es que desaloje el peso de su espíritu del poema lo multiplica leer a José Manuel es evitar la palabra eureka continuamente ya vamos a esos clásicos a esas palabras de que tanto dicen muchas gracias Daniel paisano paisano y buen amigo y bueno vamos a lo que sucedió hace unos días vamos a la presentación de hacer silencio habla Rubén García Cebollero que llegó a Animal Sospechoso con un haiku en la cabeza que al llegar en el escaparate encontró la obra el haiku en cuestión es sigue el curso del agua la golondrina en vuelo como flotante José Manuel Soriano cree en la casualidad o en la causalidad creo en la casualidad y a través de la casualidad puedo creer en en lo demás comentó Rubén que fue el presentador del libro en Barcelona que por cierto me hizo sentir muy cómodo me lo estaba comentando el haiku que había recibido que había leído y es que fue justo llegar al escaparate y encontrar aquel libro si nos basamos todo en las casualidades o en las causalidades yo podría decirte que de qué forma conocía a Rubén en este caso son casualidades que él le concederán un premio en catalán y a mí el mismo premio en castellano claro si hay 400 personas que se han presentado y aparecen dos una en cada lengua es también casualidad ¿no? no deja de serlo pero ¿por qué? porque los dos estábamos en en aquel momento en el 2006 2007 en plena vorágine de premios literarios y nos vamos aquello era un sin vivir gracias a Dios pasaba aquella época a lo mejor a otra a otra etapa pero a través de la poesía de esas casualidades yo he conocido a gran parte de las de las amistades que tengo hoy por hoy y es curioso porque a través de la poesía tengo amigos de verdad y amigas de verdad y eso no sé si la casualidad la usualidad o qué será pero yo creo que si no hubiera trabajado si no hubiera escrito si no hubiera leído todo eso no lo hubiera tenido creo que eso es amor amor a la poesía y eso une el amor une y te quería también decir en hacer silencio por la precisión la exacta utilización de las palabras y la profundidad de lo que dice ¿tienen tus poemas mucha esencia mucha esencia de haiku? ¿le gustan a usted estas miniaturas del universo? no me digas de usted no me trates de usted haikus creo que es el primer libro donde no aparece ninguno siempre doy un guiño a los haikus porque me parecen muy divertidos muy concisos y tengo un amigo en Sevilla Isaac Paez un grandísimo poeta que siempre nos ha denominado a un grupo de maños que escribimos poesía mañoso gente de Aragón que aquí se estila mucho la poesía del maño zen porque nos gusta en pocas palabras decir lo que lo que queremos decir huimos un poco de la retórica de que el maño habla mucho y lo pasamos lo convertimos a que el maño con poco dice mucho siempre me ha gustado el haiku y lo que más me gusta es la creatividad que te genera esto es como cuando en mis tiempos jóvenes tenía que escribir en algún periódico columnas de 300 palabras y yo nunca quería escribir sobre lo que pasaba simplemente que yo quería hacer un micro relato y me lo conocí no había ningún problema y yo escribí 100 micro relatos y entonces después aparecieron los concursos de micro relatos y tenían 300 palabras y es que era matemático lo hacía todo lo decía en 300 palabras no necesitaba más y a través de esa forma de trabajar luego los convertía también a poemas tenían su su vida propia y eso me ayudó mucho y con el haiku sucede prácticamente igual o sea la retórica de pensar en versos de 5 de 7 de 5 de 7 de 5 de 7 que tengan algo que ver y que tú les ofrezcas una vida algo que no tiene nada que ver con otra cosa y que lo digas de forma tan sencilla me parece lo máximo es muy muy difícil al igual que yo pienso que en prosa lo más complicado es hacer un buen micro relato en poesía escribir un haiku bueno es muy 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 difícil es una olla presión es una olla presión eso lo destapas y es que tiene un contenido tremendo es una explosión si destapas el haiku y es bueno que la gente se aficione a ellos por lo que tú dices porque luego a la hora de escribir vas a tener esa no vas a dispersarte tanto ya te digo que esto es la primera vez que en un libro de los míos no aparece un haiku y yo comencé curiosamente una vez ya comencé a escribir propiamente poesía porque sabéis que oía de ella y todo lo que escribía lo escribía en prosa comencé escribiendo sonetos y recuerdo que me compré un diccionario inverso no sé si lo conocéis hay diccionarios inversos están las terminaciones de las palabras fascinante no bueno ahora en internet se puede buscar pero en el año en el año 2000 2001 no ya alucinante pero muy complicado porque claro yo no tenía práctica y tenías que ir metiendo las palabras con calzador y no tenía la musicalidad no tenía la carencia no tenía y era complicado entonces intentando hacer algo difícil aprendes ciertas técnicas que después empleas en lo que después será tu voz literaria tienes que tocar muchas cosas para muchos palos para llegar a ser lo que hacer las cosas como quieres yo siempre digo que el próximo libro que escriba voy a intentar cambiar y voy a escribir con otro tipo de voz pero es que al final siempre acabo escribiendo como yo me siento más cómodo no cambies por favor y cuando hay algo que que lo veo demasiado distinto no estoy seguro de ello bueno Isaac que lo has mencionado va a sacar con Lili Putiense ese poemario y vendrá también a Poesía Viva pues en cuanto tenga el poemario calentito que en el título lo no vendrá para acá bueno ahora te dejo también con el filólogo de cabecera que va a ser un poco de autor siempre si no que simplemente que decir que lo bueno que tiene bueno lo difícil que tiene la literatura de lo breve puede uno no puede fallar o sea es tan breve es tan conciso que todo tiene que estar en su sitio no sucede lo mismo si escribe un poemario o sea un poema de mil versos donde uno puede bueno puede ser un antirrítmico o puede disonar pero no sucede nada porque todo lo demás más o menos lo lo estabiliza pero claro lo breve o eres conciso o se te cae el asunto y encima me resulta también curioso porque yo soy mucho de corriente y últimamente me está dando por leer literatura oriental y estoy observando una paradoja que me resulta bastante interesante y es como ellos tienden a condensar tienden hacia lo breve pero se fijan en el detalle o sea claro nuestra manera los occidentales cuando nos fijamos en el detalle no sé por qué pero intentamos hacer vamos detallando y nos sale una obra yo que sé como la regenta y ellos sin embargo haciendo lo mismo le sale una obrita pequeña y es bastante curioso ¿verdad? el núcleo de la imagen en un haiku tienes el núcleo y todo lo que todo lo que lo tiene que rodear tiene que tener pues imagínate depende del núcleo las sílabas que tenga es que lo principal es lo que no nombras eso para empezar y tienes que rodear para darle imagen y es un juego ese es un juego muy bonito que tendrían que tener en las escuelas primarias para que los chicos iniciaran y las chicas iniciaran un poco a jugar con la creatividad jugar con ese tipo de cosas están los haikus pero yo por ejemplo he leído literatura china traducida obviamente y me pasa lo mismo son muy muy concisos mucho demasiado algunas veces demasiado secos los haikus no los haikus son divertidos y no siempre hablan de flores de cerezo siempre no siempre no está muy cotizado está muy cotizado el cerezo pero yo te iba a preguntar ahora cambiando de tema sobre si había sido muy duro versar la enfermedad y tal pero yo creo que has dado respuesta porque no has hablado de que te informaste de que fuiste entonces voy a intentar formular otra otra pregunta ya que la cosa va del alzheimer y bueno que ese alzheimer está muy relacionado con la memoria y los poetas no sé por qué extraña razón que suelen ser escritores de la memoria es decir muchos tiran hacia la infancia no ahí tenemos por ejemplo a Antonio Machado etcétera etcétera entonces o sea ¿por qué crees tú que esto es tan importante? es decir la memoria el volver al pasado todas estas cosas son tan no sé cómo decirlo tan afines a la poesía a ver tú el pasado no lo puedes mirar de perfil el pasado eres tú tú eres una llevas la mochila de toda tu vida tus experiencias son los que te definen y el aprendizaje se basa en ello entonces la esencia de uno es la memoria que tiene si te quedas sin memoria te quedas vacío yo no no quiero perder nunca ningún sentido ni ni me gustaría perder la memoria pero puestos a elegir lo último que elegiría sería el olvido no me gustaría pasar por ahí porque en estos ratos que hemos dicho que estás en silencio muchos de ellos los pasas analizando o reviviendo lo que ha acontecido 30, 40, 50 años atrás en tu caso menos pero pero es así en la memoria yo creo que es tenemos que aprender todos de ella de la memoria y siempre se dice que los errores tropezar dos veces en la misma en la misma piedra siempre hay muchos dichos sobre la memoria y es verdad es que son así la memoria es lo único seguro que tenemos el día que te falla dejar de ser y mueres dos veces insisto yo quiero morir una solo quiero morir una si totalmente fíjate José Manuel como la nimiedad sostiene la memoria como pequeños destellos ¿no? consiguen que uno sea consciente de toda su vida eso también es un haiku yo creo por supuesto esto es como cuando tú te vas al monte o te vas a un pueblo a buscar ¿qué vas a buscar? en el fondo te vas a buscar a ti mismo y a lo mejor puedes encontrar un detalle que te lleve a una imagen que tú has vivido o puedes encontrar algo que nunca has vivido y te sorprenda pero siempre nos basamos en eso la memoria es un paisaje más o digamos el principal y la encuentras en todo lo que te rodea en todo conversaciones en recuerdos en fotografías en cuadros en libros la otra vez que estuve aquí me sirvió como muy bien has dicho Rebeca una reconciliación con mi juventud poética porque a través de los libros cuando escribe desde la verdad los libros plasman un diario tuyo y yo no sé qué hice el 27 de julio del año 2011 pero a través de un poemario que escribí en aquella época yo sé qué estaba haciendo porque sé hasta dónde escribí ese poema o sea la memoria el calendario que yo tengo de mi memoria me lo están dando y regalando los versos eso yo era inconsciente hasta que releí todos mis mis libros sí y lo releí gracias a vosotros porque me hiciste la entrevista de la antología o sea estoy muy agradecido a ello hombre nosotros nos alegramos de eso porque además me encantó que me dijeras ya el primer poema me gusta lo que te he comentado antes el primer poema primero no mucho pero era como está pasable no querías ni leerlo no tuviste más remedio que te dije yo me encanta este poema y lo vas a decir el poema del cigarro exacto bueno nos gustaría que ya que estamos terminando que nos recitaras el poema este sí puede ser cuál es el decísimo quinto quinto de la última parte rutina que se llama ahora que el alma así que te pregunto ya una cosilla ahora que el alma no envejece de pena tras las esquinas coge fuerzas y maldice mil veces el tiempo que desaprovechamos y todavía celebra aniversarios y cumpleaños nacimientos y vida como el último que se va de fiesta sin pensar en nada más que en lo bien que lo ha pasado qué maravilla qué les diría con vuestro permiso sí sí me gustaría leeros dos poemas uno de ellos es el resumen del libro ahí digo lo que lo que siente el hombre realmente por esta persona solo me has gritado una vez en la vida y no eras tú oculta debajo de aquellas palabras ya no estabas y el otro es el homenaje a las abuelicas que había en los pueblos y que ya no están es una de las cosas que desapareció yo no sé si habéis tenido vosotros mucha vida rural pero en las calles aquí por ejemplo en Aragón se sentaban las abuelicas por las tardes a la sombra en una silla iban vestidas de negro y hacían la vida allí hablaban jugaban a las cartas cosían entonces esa imagen yo quería transportarla y hacerles un homenaje y y en la la parte correspondiente al origen como una fotografía de aquello quise poner esa imagen alguien ha regado las calles ellas están sentadas en sillas de anea al columpio del sol con ropa enlutada esperan una hace ganchillo teje una bufanda a la parca otras dos callan al verme y la más anciana que no me reconoce tira migas de pan a los gorriones me mira como si esperase que pronto eche a volar es para quitarse ese sombrero porque pues no eso nada más ese de las migas de pan es curioso porque cuando en un momento del proceso del alzheimer pasan momentos de agresividad de cuando se dan cuenta que estoy perdiendo la razón el tiempo o sea que no saben que vuelven al presente y dicen me estoy volviendo loca loco eso es terrible luego pasan por la agresividad luego ya se pierden prácticamente y en esa agresividad pueden llegar a hacer daño no quieren pero no son ellos porque han olvidado todo tú en este poema anterior que hemos leído este por ejemplo aquí en Manobar que es un pueblo con abuelas tú que les dirías a los que no aprovechan el tiempo que es como el agua que se escapa entre las manos y se distraen con manualidades ¿cómo les diría? ¿qué les diría? ¿qué les diría? sí a los que los que desperdician el tiempo como si fuera agua entre los dedos que no echan cuenta de las cosas que están que lo pierden en otras cosas yo no puedo meterme con la felicidad de las personas cada uno busca la felicidad como puede yo solo puedo decir que cuando tienes una una persona llegada con con este tipo de problemas en este caso lo que tienes que hacer es todo lo que puedas que no tengas ninguna culpa puedes hasta reírte con ellos porque muchas veces las situaciones son muy cómicas y te tienes que reír sin sentirte culpable ¿no? y tienes que estar con ellos y tienes que ayudarles tienes que no sé egoístamente quizás hasta para sentirte bien no tienes que tener después ningún remordimiento de lo que no has hecho en cuanto al aprovechar el tiempo o no aprovecharlo ya te digo cada uno que lo aproveche como pueda pero que lo que haga le repercuta le repercuta a él le repercuta el entorno que tiene de buena forma no hay que observar mirar oír y para adelante hay que aprender siempre yo creo que que las personas con 80 años se han aprendido bien la lección y lo que hacen es aprender todavía totalmente cuando has dicho lo de cómicas y lo de las migas fíjate que mi madre viviendo en un piso como antes vivió en Alicante en esas casas que tú nombras pero en casas de pescadores en vez de en tierra profunda de pescadores llegó un momento en que tiraba migas de pan por toda la casa y el médico me dijo no nunca le lleves la contra si ella está viendo gallinas y le está dando de comer las gallinas es que hay gallinas entonces pues a veces ya nos teníamos que reír me acuerdo que mis hijos eran pequeños y le decían nene cuidado que no ves la gallina y mi hijo se reían porque no entendía lo que pensaba pero era un juego para ellos llegabas a sentir ella en ese momento ya no regresaba como otras veces que se quería ir a su casa que donde estaba el burro anécdotas de estas pues claro mi madre recurrir siempre a los primeros a los primeros recuerdos es básico que hasta en este tipo de enfermedades te confunden como si fueras su padre no saben quién es el padre y se acuerdan perfectamente de lo que sucedió de ahí vuelvo a reiterar el tema tan importante de la memoria y los recuerdos exacto hasta en esa agonía de memoria uno recurre a ella mi abuela que también lo padeció a mí me decía que era su madre me llamaba María como a su madre son cosas así que te hacen más disfrutar del presente así es del presente que bueno creo que de eso te quería hablar Santi me he colado yo sí bueno ante esta situación de guardianes del silencio solo nos queda susurrarle al oído sus canciones antiguas preferidas darles un beso acariciarle la nieve de la cabeza o sea darle un amor presente ¿no? y ya que estamos hablando de presentes ¿qué tienes ahora mismo entre manos José Manuel? pues tengo un par de cosillas por ahí una recién acabada o sea que tiene que pasar su castigo y la otra ya no está en manos mías está en manos de de un antólogo querían hacer una antología no sé cuándo cuándo saldrá si saldrá pero bueno eso no me preocupa me preocupa más la creativa la faceta creativa y ahora estoy en un proceso de lectura de lectura sin parar de leer 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 a ver qué me dicen en esos silencios y a ver qué encuentro por ahí qué hilo puedo tirar y que cuando venga esté preparado para estirarlo y para hacer el jersey o el traje que me dicten vamos estoy en esa en esa faceta en la de la paciencia y en la del aprendizaje pues estás en el arte del ganchillo y la paciencia también la tienes la obra tiene que salir bonita una bufanda bella para este frío no hay prisa no hay prisa ninguna ninguna la prisa llena papeleras en el boseo se dice las prisas y las dudas matan al hombre y también y también llena la y llena la librería esa tan especial que hay que está llena de las tapas son de piedra son libros que no hablan y tienen dentro polvo y por fuera la tapa es de piedra con el título de la obra esa hubo un gran cantautor aquí en España que también dijo una frase que para mí fue fantástica que es quien tiene prisa muere canta la luna por el desierto pues ocurre lo mismo en el tipo de en la forma de creación hay que ir despacio paso a paso y cuando quieran llegar las cosas llegarán pero que eso de que te pillen sentado tiene tantos tantas tantas fuentes pero que te pillen realmente con ganas de hacerlas yo cuando me hablan de Aragón me acuerdo muchísimo de ese gran cantautor que su hermano es un gran bueno era un gran poeta bueno que potencia que fuerza que bandera de 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 región Miguel que maño si si bueno ya sabes que José Antonio siempre estaba nombrándole a su hermano como es que era un magnífico poeta un magnífico poeta no reconocido a nivel nacional muy reconocido si aquí en Aragón se hizo una ontología de toda su obra en prensas universitarias un fantástico trabajo que que dio a conocer a mucha gente y yo no había había oído hablar de él pero por un premio que te va a ser un hombre pero no lo había leído y a través de esa antología me acerqué a él y es lo que hablé también la otra vez esos poetas que no eran de la pija generación del 27 ni de los que estaban en auge en aquella época y los conocía todo el mundo sino todos los poetas que trabajaban y trabajaban y trabajaban y no tenían ese éxito ahí también radica la verdadera poesía sin duda sin duda ese minero que es capaz de hablarte en verso yo conocía a un hombre en el bar que trabajó en la mina y llegaba y te hablaba en verso o sea era algo increíble así de manera improvisada y esos son también también poetas como dicen así es y bueno para ir finalizando antes habíamos mencionado a Machado como ese poeta que se sostiene en la memoria en la infancia y entonces recuerdo lo importante que fue para él Sevilla Sevilla fue para él ese lugar donde ser feliz claro donde todo todo lo demás digamos era la parte opuesta era su arcadia digamos y entonces me gustaría preguntarte qué significa para ti o qué importancia tiene al cañiz Teruel en tu poesía o en tu manera de concebir pues siempre recurro a ella porque es lo que nunca me falla porque vivo en Teruel en la provincia soy de una parte aquí distante de aquí de la que vivo desciendo de allí de Albarracín de la Sierra de Albarracín vivo en Alcañiz y paso los fines de semana casi todos en Calacite en el Matarraña es lo que vivo y es lo que tengo cuando uno escribe desde la verdad tiene que escribir desde donde está y si yo me asumo a la ventana veo árboles y río Albarracín es uno de los sitios más bellos en los que yo he estado he estado tres veces bueno y otros sitios de Teruel pero es que si estás en Albarracín por ejemplo o donde tú estás es inevitable no escribir aunque sea odas a la naturaleza pues la densidad de poesía o de poetas en Teruel te digo yo que es muy muy baja así como la la de personas ¿no? yo por ejemplo para irme a lo que es Teruel Capital pues la carretera transcurre kilómetros y kilómetros sin absolutamente nada nada de nada una vía de tren muerta que hace 40 o 50 años por donde no circula no circula ningún tren y parajes y parajes y ruinas y corrales hundidos y es así pero la gente prefiere el bullicio vivir en una habitación compartida y estar en la gran ciudad porque todo lo que no sea eso es estar en contra del progreso parece ser mira José Manuel el progreso yo abro la ventanita donde tengo aquí el ordenador y justo enfrente tú sabes lo que es ver olivo pino pino la montaña el aire y no cuesta un duro no cuesta un duro no cuesta un duro y tampoco necesitas un Ferrari para verlo no no y mucho menos es así es así fijaos yo como me he venido aquí al bosque aquí no te hemos dicho nada porque vamos estás en en ese día en ese en ese día perenne que no de donde no se cae la luz ¿no? yo creo que se va a encontrar con David el Nomo con cualquiera porque está ahí en ese bosque precioso como dice como dice José Manuel que no se hace ni de día ni de noche está siempre con la misma temperatura se oye el aullido de la piel por ahí ya te voy a hablar el aullido de la piel bueno José Manuel que nadie se pierda hacer silencio el título está tan sumamente bien escogido que no sé si fue ya al final que me dijiste voy a por ese título o tenías o habías pensado en otros no pienso las carpetas del Word cuando el ordenador no pongo ningún título no pongo fechas o meses pero no pongo ningún título porque es lo que hago a última hora que me cuesta casi más encontrar un título adecuado que la última corrección a mí me pasa igual yo cuando les mando por ejemplo la última novela que he terminado a ellos y pongo la novela sin título para que vayan leyendo a siempre todo ese beta y dice un día creo que pues antes y esto que digo pues porque de momento tiene título ya vemos si tiene título en algún momento y cuando la terminé pues ya encontré un título pero bueno ¿dónde pueden encontrarlo? porque es de Pesas Universitarias de Zaragoza como muy bien hemos dicho en cualquier en cualquier librería casa del libro hoy me han dicho hoy me han dicho en Mallorca que lo habían comprado en el casa del libro en FNAC en el corte inglés en cualquier librería o a través de la distribuidora pues lo lo pueden lo pueden conseguir es un buen regalo es un buen regalo de Navidad es el mejor regalo de Navidad junto con otras obras regalar literatura además es no solo es quedar bien sino es dar algo que es como un cortijo esto regalar tiempo exacto vida energía esto es una maravilla así que hacer silencio de José Olén sobre una gracia voy a darle las gracias a los que nos van a escuchar después en diferido en Spotify Evox etcétera a los que nos han acompañado Dani Izquierdo que estarás aquí espero en enero ya verás como puedes entrar por la puerta grande y si no llamo a Pepe para que tú para que sí, sí yo lo empujaré no te preocupes correcto nosotros abrimos y tú empujas luego ya cerramos y ya no problema muchas gracias a todos los que han estado en el chat a mi Santi a mi que luego de cabecera y sobre todo a ti José María muchas gracias porque me hacéis sentir muy cómodo y lo paso muy bien además que que me hacéis pensar cosas que no no estoy habituado a pensar y eso me me agrada mucho muchísimas gracias pues si esa cabecita que piensa estos poemas están buenos nosotros te hacemos pensar imagínate tú a nosotros después de leer esto lo que vamos a maquinar ¿verdad Ismael? ¿verdad? imagínate yo porque no tengo sombrero si no me lo quitaba bueno muchísimas gracias y Santi despídete tú también Corrión bueno muchas gracias ha sido una tarde estupenda yo siempre disfruto cuando hay letras por medio siempre que no sean las que tenía antes las bancarias y esta sí que me gusta las otras la verdad es que no y José Manuel que te quiero porque haces una poesía del amor con materias muy difíciles muy difíciles y que haces una de las cosas también tremendas que admiro tanto como son los silencios maestros del silencio como es Chabela Vargas por ejemplo esta gente que con ese silencio te hace te ha vendido diez pasas en un momento el mundo de los silencios que es difícil trabajarlo y tú en esas pausas que a la fuerza metes en tu verso y te hacen pensar luego ves las palabritas que hay a un lado y a otro y se llenan universos sacos de universo o sea muchas gracias por tu creación y esperemos verte cuando tú termines tus cosas que no hay prisa porque luego merece la pena la espera en una sociedad de inmediatez que podías estar publicando 30 poemarios al mes y tal para tirarlo por supuesto con que saques un poemario cuando te dé la gana siempre ves este resultado tan maravilloso que te agradezco por lo que siento la poesía y por lo que hace sentir con ella un gran abrazo José Manuel y siempre tienes aquí tu rinconcito para que nos des esas alegrías un abrazo y que te quiero que has hecho un poemario muy muy bueno gracias muchísimas gracias y gracias por la locución de los dos poemas que he escuchado tuyas que me ha parecido fantástico como te dije yo solo canto las horas que si no hubiera ese reloj que ha hecho el maestro relojero poeta yo no podría cantar las horas el mérito es del relojero muchísimas gracias muchas gracias a ti José Manuel a ti por por esta joya por otras joyas que tiene José Manuel aquí debajo en la cajita y ya tenéis Lauret que es todo al revés vacío sin añadir todas sus obras que son joyas todas pero hace el silencio de verdad que llega a la ver nuestra casa el corazón y eso es una maravilla un abrazo muchísimas gracias y nos vemos pronto un abrazo chao muchas gracias gracias Gracias.